Este año nuestra Escuela Provincial de Ingeniería Mecánica viene cumpliendo 25 años de creación institucional, motivo por el cual razones nos sobran para engrandecer y aumentar un atractivo turístico más a la ciudad del Cusco. Invitamos a toda la ciudadanía cusqueña y a toda la ciudadanía nacional a que puedan ser parte año a año de este gran evento que las organizaciones estudiantes están comprometidas a siempre llevarlas adelante. El objetivo de este evento principalmente es difundir el potencial que tiene el Cusco, la ciudad del Cusco en cuanto a automovilismo. Es cierto que aquí en Cusco y regiones cercanas a Cusco tenemos buenos corredores de autos, bueno y también tenemos como ustedes pueden ver amigos que se dedican a coleccionar autos deportivos, autos clásicos. Como en las ciudades más importantes del Perú, Cusco también tiene mucho que aportar en cuanto a lo que es automovilismo y como ustedes pudieron ver, amigos de todo el Perú, este evento tiene ese objetivo básicamente, demostrar lo que el Cusco tiene en cuanto a automovilismo. Y bueno, ya que este evento se está difundiéndose a nivel nacional, es una oportunidad para invitarlos a todos los amigos cercanos al Cusco, de Lima, Arequipa, yo sé que hay clubes aún más grandes que los que hay aquí en Cusco, darle la oportunidad de que para el próximo año puedan visitarnos, participar con nosotros, obviamente siempre bajo coordinación directa con nosotros mismos y con otras instituciones más que están cercanas a Cusco. Hola amigos de Automundo, mi nombre es Roberto Sánchez, en esta oportunidad les quiero mostrar mi Traxas TRX4, esta es una crawler en la cual Traxas ha pensado mucho en los amantes de este hobby y nos ha brindado por primera vez en un vehículo de este tipo la opción de dos velocidades, primera y segunda. Ahí podemos entrar en modo pista, ¿no? Otra cosa interesante de este vehículo es que tiene una tracción integral, puede trabajar los diferenciales libremente, de acuerdo a como una tracción integral que necesita el vehículo, y puedo con una palanca tener la opción de hacer diferencial blocante, en este caso el delantero se bloquea y el trasero no. ¡Perú, sí se puede! Aquí podemos apreciar lo que es un ascensor, un ascensor de autos, actualmente este ascensor no está visto en la ciudad de Cusco, básicamente en mi conocimiento no tengo lo que es, si está en la ciudad de Lima. ¿Cómo está diseñado básicamente? Bueno, esto es para ocho autos, la plataforma en sí está hecha para ocho autos, como ustedes pueden ver, este es un módulo, pero es para guardar espacio en sí, se usa en lo que es en países ya más avanzados como Escapó, China, Europa, donde usan este tipo de mecanismos. Pero esto se usa más que nada en los que ya tuvieron el problema de tráfico mismo, como en el caso de Japón, porque ahí ya está totalmente saturado el mismo país. Ahora, también tenemos que eso podría ser utilizado en propio Lima, por el problema de tráfico actual que tienen ellos, y también es la posibilidad de dar también empleos. El mecanismo este de acá tiene un principio de funcionamiento de transmisión por cadenas, bueno, básicamente en la industria no se puede utilizar una cadena por el mismo esfuerzo que se va a generar con los pesos de los autos. Se usa otro tipo de mecanismo en el que pueda resistir grandes cargas alrededor de la cadena esta, es como el de los ascensores, es otro tipo de mecanismo, esto de la cadena es únicamente para este mecanismo nada más. Para realizar este proyecto se necesitan dos cosas importantes, no uno es dinero, el otro detalle es la parte más del gobierno, porque tiene que ser promovido. ¿Qué tal amigos de Automundo? ¿Cómo están? Les presento mi Scania R620 de marca Tamilla, es un camión en escala 1 en 14, ahorita lo acabo de encender, que es netamente eléctrico, es un camión que tiene tracción en las dos ruedas posteriores, está activado por una caja de cambios de tres velocidades y un motor Brasheat, tiene un sistema de luces y sonido que es en la marca Tamilla también, como pueden apreciar, tiene el sistema de vibración, todo como si fuese una unidad normal a escala, y esta unidad lo tengo ya como tres años ya en mi poder, y ahí netamente lo usamos para exhibición, a esta lo único que le falta es su remolque, y ya podría remolcar tranquilamente un cisterna o algo por el estilo. Bien, ya casi todo listo, lo tenemos el auto en nuestro taller, completamente listo para partir, con mucha anticipación, todo el año hemos desarrollado el auto, y ya nosotros estamos completamente listos. Bruno Pacheco Grego, dueño del Volvo 123 City Amazon, del año 67, este carro es el que competió en el Camino Celín, que en el año 69, con Lucho Carlesi, este carro es de competición, tiene cinco cambios de velocidades, es un coupé que le dio la competencia en esa época del año 70, a Bradley y al Zorro Yangali, en su época. Buenas, ¿cómo están amigos de Automundo? Mi nombre es César Merino, presidente del Club KB Cusco, el club de aficionados al vehículo Escarabajo. En esta oportunidad hemos traído vehículos, de distintos años de fabricación, hemos traído un vehículo alemán, hay brasileros, algunos clásicos, otros tuneados, y como podrán ver también hay vehículos a escala, somos aficionados a tener nuestros vehículos también a escala. En esta oportunidad estamos presentes en los 25 años de bodas de la Ingeniería Mecánica de la UNSAG, presentando nuestros autos desde 1928 hasta 1981, pasando por las bellezas clásicas que década a década han ido dejando huella y marca. Nosotros somos el club de automodelismo Inca, coleccionistas de autos, todo tipo de vehículos, tanto militares y civiles, en miniatura. Contamos con diferentes temáticas acá, cada integrante del club, cuenta con una temática diferente y una escala en sí, por ejemplo acá tenemos autos deportivos, escala 1.18, autos más pequeños como en escala 1.64 y 1.36. También contamos con vehículos 1.43, temática rally, los 1.18 temática deportivos. También contamos con vehículos militares, de esta afición, un poco separada de lo que es el coleccionismo de die-cats, o autos en miniatura en metal. También contamos con vehículos militares, de la afición del plastimodelismo. Acá en esta oportunidad haciendo presente, sobre todo la colección de Volvo, en la versión sueca, y tanto en la versión ensamblada en Brasil, como son los NLs. En este caso acá tenemos acá un volquete, y este trailer. Esta unidad F-16, han ingresado muy pocos al Perú, o sea, muy pocos se han vendido, existen todavía algunas dentro de las flotas. Este es un modelo F-89 también en Volvo. Este es un NL-12, ensamblado en Brasil. Este es ensamblado en Suecia. Es un N-12, y acá tenemos un F-12. Y por acá, como ustedes pueden ver, la maqueta de un grifo, con la presencia de un Freeliner y un Peterbill 379. Nuestra escuela cumple 25 años, y quisimos hacer un homenaje a uno de los inventos que partió de la ingeniería mecánica, que fue el automóvil. Acá podemos ver distintos tipos de automóviles, deportivos, clásicos, una feria tecnológica de mecanismos, concursos, todos dirigidos por dar un homenaje a nuestra escuela profesional, y dar un ejemplo de cómo la ingeniería mecánica puede revolucionar nuestras vidas, puede dar un cambio simplemente dando una máquina, inventando una máquina, concebiendo una idea y materializándola en un invento que sirve para toda la humanidad. ¡Ingeniería! ¡Larcónica! ¡Ingeniería! ¡Larcónica! ¡Ingeniería! ¡Larcónica! ¡El que Dios ganó! ¡Bien! Automundo, contenido original.